Música Durante años, muchos jóvenes se han ganado el sustento en un lavadero público del sector La Pastora en el barrio Buenos Aires. Sin embargo, el agua que utilizan para lavar los vehículos la provee un nacimiento hídrico, el cual ha empezado a escasear. Natalia Giraldo, ¿cuáles son esas afectaciones y a qué le atribuyen la problemática del agua? Buenas tardes compañeros en estudio. Las afectaciones del lavadero de carros es que el agua comenzó a disminuir. Las personas que la aboran en este lugar le atribuyen la problemática a las construcciones que están por encima de la vía que los están dejando sin trabajo. Este chorro de agua que proviene de un nacimiento del oriente de la ciudad es el que les da el sustento económico a más de 15 familias. Desde hace pocos días el recurso hídrico comenzó a secarse, lo mismo que los bolsillos de estas personas. Nosotros aquí trabajamos hace muchos años, pero a las cuatro ya no podemos caminar porque el agua es muy mermadita, por arriba nos las quitaron. Atribuyen el problema a las nuevas construcciones en el oriente de la ciudad, entre ellas el del túnel y oriente. Lo que pasa es que en el túnel, como están haciendo esa obra, ya cogen el agua para la misma obra, revolver mezcla y todo eso, entonces nos tienen embarazos a nosotros. Empezaron a hacer ese trabajo allá de unos apartamentos y están cogiendo el nacimiento del agua con motobombas, mangueras. Los lavadores de carros piden a los encargados de las nuevas construcciones que cuiden los caudales y no los desvíen, pues así desaparecen los recursos para sus familias. Visitamos una de las construcciones a la que le atribuyen el problema de la escasez del agua y ellos advierten que son responsables con el manejo del recurso hídrico. Son evidentes los causas y los nacimientos del agua aledaños al lavadero, que según los afectados comenzaron a disminuir, al parecer por la tale de árboles que le dará paso a las nuevas viviendas y vías en la zona. Los encargados de las nuevas obras afirman que son responsables en el trato del recurso hídrico. Nosotros utilizamos el agua de EPM y el yacimiento lo cuidamos para que no tenga contaminación y no tenga problemas de salirle a los señores que lo utilizan allá en el lavadero. Los habitantes piden visitas de la autoridad ambiental y advierten que comienza a reflejarse el daño al medio ambiente. Este lado es rico en aguas, es el más rico en aguas que nosotros tenemos acá en Medellín. Hace falta una interventoría que haga respetar el cauce de las aguas. La comunidad pide urgentemente una interventoría, un acompañamiento ambiental, pues no solamente el lavadero, sino otras viviendas estaban utilizando este recurso hídrico. Compañeros, me despido desde la vía hacia Santa Elena, sector La Pastora. Continúan ustedes con más información en Hora 13 Noticias. Muy buenas tardes.